y esa canción que en los conciertos la cantas una y otra vez y la has cantado millones de veces y siempre te llega a lo más profundo ¿tienes alguna consentida? me imagino que tienes muchas esa que te mueve todo sí, hay dos no me doy por vencido esa es una canción que hasta el sol de hoy me emociono cuando la canto porque hay muchas historias detrás de esa canción muchas historias que han llegado a mí, de cuentos que la gente me dice mira, gracias a esa canción logré salir de este momento que estaba atravesando, donde bla bla y te hacen todos los cuentos y tú dices wow, y fue mi canción que te ayudó a ti cómo esa canción te ayudó ¿me entiendes? uno dice wow, el poder de la música el poder de una canción es impresionante, entonces pienso mucho en eso y otro tema que se llama Aquí estoy yo que son esas palabras así como de cantar así con todo el mundo, con las manos arriba esos dos momentos en los conciertos es donde más canta la gente obviamente Despacito es fiesta, baila sí, tiene muchísima magia es una canción que cambió mi vida y mi carrera y estoy eternamente agradecido pero no me doy por vencido aquí estoy yo tienen una cosa ya más más de corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!